Yo, yo, ¿qué pasa acá? Lengua Dura representando el Hip Hop de los 90 de Tiro de Gracia. Bienvenidos a una nueva bizarreza de Stiex en la casa. Dicen que si sueñas con un poni blanco, significa que estás teniendo un sueño con connotaciones sexuales. La imagen del poni blanco también tiene connotaciones alusivas a las drogas. Ahora, ¿qué tan cercanos están estos conceptos con los que entrega un disco como White Pony de Deftones? Más de lo que te imaginas. El 20 de junio del año 2000, coincidiendo con el cumpleaños número 27 de su vocalista Chino Moreno, la banda californiana Deftones lanzaría al mercado su tercer álbum de estudio llamado White Pony, un disco que prometía una vuelta de tuerca a lo ya realizado en sus trabajos anteriores como Adrenaline del 95 y Around the Four del 97. Y cuando decimos vuelta de tuerca, lo decimos en serio. White Pony es un disco rupturista, decantándose en sonidos más inspirados al rock alternativo, shoegaze y al trip hop, un sonido vanguardista que no dejó indiferente a nadie. Pero el sello Maverick no quedó muy convencido que digamos, sí Madonna, te estamos mirando a ti. Varios sellos del momento contaban con sus cartas a jugar en la explosión del numetal del nuevo siglo. Bandas como Limp Bizkit eran muy populares en ese tiempo. Korn, por otro lado, seguían siendo los estandartes del género. También aparecieron un montón de otras bandas calco, de otra banda calco, de otra banda calco del género, cosa que Deftones estaba consciente de una sola cosa, no querían terminar así. Es por eso que Maverick Records aceptó el disco, pero después de darle unas vueltas, le pidieron al grupo hacer una canción extra que aparecería en versiones posteriores de White Pony. Pero, hey, nos estamos apurando un poco. Veremos este asunto un poquito más tarde. White Pony es un disco esencial para entender el rock moderno del nuevo milenio. Muchos lo consideran su obra cumbre al atreverse a explorar matices que no son típicos de las bandas de la explosión del numetal de ese tiempo. Mucha influencia al new wave, shoegaze, trip hop, rock alternativo, todos esos sonidos mezclados perfectamente con letras violentas, introspectivas, fantasiosas y soñadoras. Es por eso que por sus 20 años repasaremos este disco track por track, con el fin de saber por qué White Pony es un disco tan importante y el por qué deberías tenerlo en tu colección personal. La primera edición de White Pony se comprende de 11 tracks, con una portada gris y el pony blanco en una esquina. Es la que vendría a ser la edición estándar. Además, en el día del lanzamiento, se lanzaron ediciones limitadas de color negro y rojo, con un tema extra llamado The Voice Republic. 50.000 copias se lanzaron de cada una de estas ediciones limitadas e inumeradas de color. Posteriormente, salió una versión con el pony blanco al centro y grande, versión que empieza de distinta forma a la versión estándar, ya que Maverick Records pondría sus garras en este lanzamiento, obligando a la banda a hacer un single más comercial, ya que no quedaron muy convencidos con las canciones que la banda consideró para singles. Y esta canción vendría a ser Back to School. Para muchos, la canción de la discordia. Fue compuesta a regañadientes basándose en parte de la estructura de la canción Pink Magic. Chino Moreno dijo en una ocasión para una revista alemana, que Back to School es un error. Una canción calculada que se hizo con un solo propósito, ser single. Fue lanzada porque soy un idiota, quería demostrarle algo a la disquera. Pedieron una versión más comercial de Pink Magic y pensé, les demostraré a estos imbéciles qué tan fácil es crear un hit. Así que rapeé en la canción, la cortamos y el tema quedó listo. Back to School fue lanzado en las reediciones de White Pony como tema de apertura del disco. La banda siempre dejó en claro que la versión original siempre ha sido la gris, con ese orden de canciones y todo, sin Back to School. Lo irónico es que terminaría siendo uno de los temas más icónicos de la banda. Un punto para Maverick Records supongo. Pero vamos, ¿cómo no vas a tener éxito con una canción tan oreja y con un videazo que lo acompañe? La versión original de White Pony comienza con Fate y Cheira, una canción que funciona muy bien como apertura, donde se describe de forma explícita un secuestro. Una canción un poco claustrofóbica, caótica, pero muy efectiva. Te pone a tono en la parte violenta del disco, preparándote para cortes aún más desconcertantes, pero también para momentos muy surreales y de carácter onírico. ¿Cuántas referencias haremos a sueños y fantasías en White Pony? ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Digital Bad es de esas canciones que te transportan a una fantasía, a un ambiente denso, pero con toques eróticos fantasías y sueños que buscan su interpretación. Chino Moreno escribe en esta canción sobre una fantasía donde conoce a una chica la invita a su casa, toman un baño y él la termina electrocutando hasta darle muerte. La forma en que describe la situación da para tomar en cuenta que estamos ante una de las canciones mejor compuestas en ese tiempo, además de tener una musicalización muy notable al usar recursos como el sampling de manera efectiva recurso clave en el mundo del hip hop y de lo que fue el trip hop. Ya dije que White Pony hizo una vuelta de tuerca Digital Bad es un ejemplo claro de eso. ¿Quieres caos? White Pony te dará caos. Elite es una de esas canciones abrasivas que Deftones tiene en su catálogo. Haciendo temas cargados al metal Deftones es muy efectivo es violento, va directo hacia ti y te sabe estremecer con su alto octanaje. Chino ha dicho en una ocasión que esta canción trata sobre reírse de todos los que quieran pertenecer a algo por aparentar, aunque hay varias lecturas a la letra donde se puede interpretar como una alegoría a la pubertad o también a un llamado de atención para la gente que dice estar mal pero hay personas que están peor que uno. Lo curioso de esta canción fue que ganó un Grammy. Sí, como mejor performance metal. Pero bueno, una pequeña anécdota porque todos sabemos que los Grammys no valen nada, ¿cierto? Vaya, un trofeo de un premio pero qué porquería es un Grammy. Los beats sincopados se toman la canción y hacen del ambiente mucho más lúgubre. RX Queen es una de mis canciones favoritas ya que no suena a nada igual que hayan hecho antes. Es una canción de amor caótica, problemática con alusiones a las drogas. La sigla RX es un término que se refiere a drogas prescritas las cuales son típicas de generar adicción en cierta medida. ¿Estaremos hablando de una relación tóxica en esta ocasión? Seguramente. La canción describe a una mujer adicta a las drogas así también cuenta la historia de este hombre quien lucha por su obsesión hacia ella. Él la ama y le duele dejarla ir. Por eso no le molesta si le hace mal. Lo entenderá. Esta canción cuenta con los aportes clave de dos personas. Por un lado tenemos a DJ Crook quien es amigo de Chino Moreno de Años y con quien participa en el proyecto Team Slip una de las bandas paralelas que tiene Chino aparte de Deftones. Y sí, créanme que Chino tiene muchos proyectos aparte los cuales espero hablar en un video próximo. Y por otro lado contamos con los coros de Scott Whelan quien fue el vocalista de Stone Temple Pilots. Su aporte en el disco no figura en los créditos por un tema legal con su disquera pero puede oírse perfectamente en los fraseos de la canción. El caos vuelve en Streetcarp la canción más corta del disco. Este tema grita Deftones por todos lados pero también te toma de la mano y te hace saber hacia dónde van los tiros de estos Deftones del nuevo milenio. Esta canción cuenta una historia que no se sabe si es ficticia o real de Chino Moreno sobre una chica con quien tuvo algo. Resulta que esta chica lo buscaba con el tiempo cosa que Chino le molestaba ya que ella era una persona muy problemática y para quitársela de encima le daba siempre una dirección falsa. Chino se arrepiente de haberle hecho esto en dos ocasiones y para la tercera vez queriendo mostrarse sincero con la chica ella no le cree. Hay un dato muy divertido escondido por Chino Moreno en esta canción cuando dice Chino confirmó que efectivamente esa era su cuenta de Gmail por muchos años pero nadie lo contactó. Una de las canciones más tranquilas del disco pero se justifica ya que originalmente iba a ser una canción para Team Sleep el proyecto paralelo de Chino Moreno en ese tiempo. Si a este video le va bien espero poder hacer un video dedicado a Team Sleep, Crosses todos esos proyectos geniales en los que ha participado Chino Moreno. Los sonidos ambientales y Trip Hop acompañan esta canción sobre el amor adolescente cuando no es correspondido Chino escribió esta canción a los 15 años y es de las primeras canciones que mostró hacia dónde se dirigía Defton sonoramente una verdadera joya. Una de las canciones más estremecedoras del disco Knife Party musicalmente te mueve te hace partícipe de una fiesta sórdida donde la autoflagelación y el sexo son el tema a tratar. Chino Moreno dijo en una ocasión que esta es una canción seductora con muchas imágenes violentas. Lo que sirvió de inspiración para esta canción fue una fiesta que tuvo la banda en una ocasión donde Abe Cunningham el baterista del grupo sacó su colección de cuchillos y se pusieron a bailar con ellos. Chino imaginó un escenario ficticio de una sociedad secreta del cuchillo donde darían rienda suelta a sus fantasías más ocultas algo como lo explorado en la película Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick Sin embargo hay una cosa que hace muy especial esta canción y es la sección cantada por una mujer al más puro estilo The Great Gig in the Sky de Pink Floyd Este segmento está cantado por una chica llamada Rodlin Getsick y curiosamente estaba haciendo voces en el estudio de al lado donde Deftones grababa White Pony El grupo la invita a grabar un segmento de esta canción en un estilo español-arabesco con alaridos estremecedores terminando justo en la mejor parte de la canción el clímax definitivamente una de las mejores canciones del disco Los decibeles suben y vuelve el octanaje metal Riffs brutales de guitarra acompañan los gritos de Chino Moreno quien se deja la voz en cada palabra que sale de su boca La mejor parte de la canción es el puente donde se desata la energía con una guitarra más densa que el plomo explotando en un ritmo más poderoso y grave La canción trata sobre Chino Moreno y sus adicciones su obsesión por las mujeres y las drogas especialmente el Pony Blanco porque claro White Pony no solo es el nombre del disco sino que también es el nombre clave que los dealers usan para referirse a varias drogas ilícitas siendo la más común la cocaína ¡Suscríbete al canal! Passenger es una canción muy querida por los fans de Deftones al tener riffs que recuerdan a los viejos tiempos de la banda sin embargo su detalle más destacable es el contar con las segundas voces de Maynard James Keenan vocalista de la banda Atul y a Perfect Circle sí, esas bandas que tocan consecuencias matemáticas y letras sobre sexo anal pero no van al caso el día de hoy White Pony pone en contexto diversos escenarios los cuales dan para la imaginación del oyente es por eso que Passenger cuenta con varias lecturas una de ellas es que trata sobre tener sexo en un automovimiento otra lectura habla sobre poner simbólicamente tu vida en las manos de otra persona sin embargo Chino Moreno contaría lo siguiente en una entrevista hice esta canción con Maynard de Tull básicamente le dije que quería crear un escenario donde estuviera en un auto con alguien y no saber qué está pasando quería que él crease muchas cosas de la situación por lo cual escribió la mayor parte de las letras y dejó espacios en blanco para llenar la letra se interpreta como si me hubieran secuestrado pero disfrutando de lo que está pasando la participación de Maynard de Tull en la canción le dio el toque que la banda buscaba además de sentirse honrados de tener su voz en el disco comentando que siempre respetaron a Tull por cómo hacían las cosas y por cómo catalogaban su música no es metal moderno es Tull probablemente sea esta la razón y el empuje que necesitaban para desmarcarse de la etiqueta del no metal que los siguió por muchos años una intro envolvente te da la bienvenida a Change in House of Lies fue lanzada como el primer single de White Pony tomando al mundo por sorpresa por el camino abordado en esta nueva etapa volviéndose uno de los singles más exitosos de Deftones en toda su carrera Chino Moreno narra sobre ver a alguien transformarse en una mosca llevándosela a la casa arrancándole las alas y reírse sobre eso haciéndolo caer en cuenta lo imbécil que ha sido con ciertas personas repercutiendo en su vida por completo esta forma es muy literal de entenderla pero hay otra interpretación ser un imbécil con alguien puede ser una metáfora de estar en una relación con una chica pontetú haciéndola sentir como una basura hacerla pasar por malos ratos cortándole las alas en un plan de relación tóxica esto hace que la chica cambie su actitud haciendo cambios drásticos en su vida finalmente ella lo rechaza dejando a Chino obsesionado por ella y con un sentimiento de culpa la cual se puede sentir a lo largo de la canción al cantar sus líneas de forma desgarradora un gran corte del disco que está a puertas de terminar con una canción muy interesante llegamos a la última canción del disco la cual esconde varios detalles interesantes empieza calma misteriosa con Chino susurrando sus líneas y al rato después abruptamente pasa a una sección rítmica ruidosa para terminar en calma nuevamente Chino Moreno ha dicho en ocasiones anteriores que esta canción trata sobre su primer día de escuela lo cual es algo muy escueto sin embargo las letras se esconderían algo mucho más profundo una explicación sin confirmar de Chino dice que se inspiró en una canción de Cool Kid quien hizo un tema que inspiraba a triunfo inspirador de confianza en uno mismo alegando que son muchos los artistas que tratan de hacer canciones sobre chicos atormentados en la escuela pero ganando con el tiempo el respeto de sus pares siendo la confianza en uno mismo lo más importante en la vida a pesar de esa explicación aún hay cosas más por interpretar varias partes de la canción hacen alusiones al sexo a la experiencia de una sola noche el sentirse mejor con uno mismo ganar confianza con estos encuentros de forma victoriosa pero a la vez haciendo daño la parte final de la canción dice tú solo eres carne para mí lo cual deja más que en claro sobre cómo el narrador ve a estas personas que se metieron con él el tema cierra con incesantes latidos de corazón siete minutos y medio de una canción muy extraña pero con varios secretos ahora hay un secreto más en el booklet del disco justamente en la última parte de Big Magic hay una línea que nunca es cantada y dice now pass the flask que significa algo como haz correr la petaca la interpretación la interpretación más cercana a esta frase es la de divulgar la palabra compartir la experiencia será una petición de la banda para que más gente escuche este disco nadie lo sabe la verdad sin embargo no deja de ser una frase muy curiosa por último Pink Magic ha sido la única canción del White Pony que jamás se ha interpretado completa en vivo solo se puede conseguir extractos en YouTube de ocasiones que han interpretado algunas secciones de la canción una gran deuda para los que disfrutan de este disco Pink Magic es una pieza clave es una canción que te invita a sacar tus propias conclusiones con guiños a la transformación de la banda con el tiempo con crear una pieza compleja y siguiendo sus corazonadas en vez de seguir órdenes de lo que dicta una disquera a excepción de Back to School lo sabemos sin embargo ellos aún así mantuvieron sus ideales de llevar a cabo una obra que diese que hablar y que no deje indiferente a nadie ni siquiera a los más puristas del género pero hey si tienes la edición especial del disco sabes que aún queda una canción más The Boys Republic es un tema bonus de White Pony una canción que tiene una obra mística al principio que no se ha oído en ninguna otra canción de Deftons antes si lo tomamos bajo el punto de vista de un adolescente tema recurrente en White Pony la canción podría interpretarse como enamorarse de una chica que ha estado con otros chicos preguntándole a una estrella azul por qué no puede estar con ella por otro lado The Boys Republic parece hablar en nombre de alguien quien busca a toda costa enmendar sus errores es por eso que le pide a una estrella azul que lo ilumine una luz de esperanza para poder expiar sus pecados una interpretación que da un cierre mucho más alentador que el original la primera impresión tras escuchar White Pony es darse cuenta de su impecable orden cada canción está perfectamente colocada para no sonar repetitivo ni tedioso cada uno de los cortes sorprenden estremecen calman agitan y sobre todas las cosas emocionan demostrar madurez musical fue su gran logro con este disco y dio pie a que varios exponentes del rock alternativo tomasen esos pasos para cimentar sus carreras Chino Moreno demostró ser un cantante con ideas muy buenas a la hora de la composición mismo caso Stephen Carpenter quien en cada disco pareciera que le añadía una cuerda a su guitarra usando modelos signature de 7 cuerdas para este disco Chi Chen en el bajo acompaña a las guitarras de forma eficiente y sólida Abe Cunningham sigue siendo la bestia en la batería con un flow impresionante y haciendo unas baterías que serían marcas registradas como en Digital Path por último el arma secreta de este disco vendría a ser definitivamente Frank Delgado quien añade la atmósfera y varias capas sonoras necesarias para que White Pony brille con luz propia se cumplirán 20 años de este disco y podemos decir con confianza que ha envejecido bastante bien dando a demostrar que los 2000 no eran tan malos para la música después de todo es verdad hubo un boom de boy bands y solistas pop con olor a chicle sabor fresa sin embargo el new metal vendría a tomar al mundo por sorpresa con un lanzamiento muy importante ese mismo año pero eso sería historia para otro momento y con esto terminamos el video dedicado a White Pony de Deftones espero lo hayan disfrutado y si eres fanático de Deftones comparte este video con tus amigos me encantaría saber sus opiniones y las interpretaciones de las canciones que es algo como bien de dobles lecturas la caja de comentarios está libre para eso quiero agradecer también a mi amiga Giselle Palacios por su aporte de este video mostrando su edición limitada negra del White Pony estas ediciones la negra y la roja las recomiendo encarecidamente tener ya que son bellísimas y aún se pueden encontrar por internet a varios precios la verdad y que más ah si te gustan mis videos si quieres aportar monetariamente a mi canal cómprame un café abajo en la descripción te dejo mi link y con tu aporte tu nombre aparecerá en mis próximos videos tu aporte será muy agradecido también quiero saludar a todos los grupos de Deftones en Facebook dedicados a Deftones los cuales he bombardeado este video perdón por el spam y eso de momento cuídense mucho lávense las manos no se toquen la cara quédense en la casa nos vemos en la próxima bizarraza de SDX no se toquen la cara no se toquen la cara no se toquen la cara